No me imagino, no me imagino No me imagino, no me imagino Du restare este momento De la parte de la tierra De la piedra de suelo No puedo brillar Tu me enviaste a solos Tic tac tic Moi monté pour ma musica C'est tic tac tic Partagez du bonheur Tic tac tic nanananananana Tic tac tic nanananananana Tocca nevi picnic C'est que nos podamos C'est recognized C'estleben Si primero Diseas Otrawa T logarizmente Esco a ti, cerca el reflejo dentro de mí And you will never love me again Amo mai, tú, cani cani, ver y el amo veli Chies que no caminco, pensantes ameli Amo mai, cami, cami, amai And then somebody's waiting for you Amo mai, cami, cami, amai Vida os, yeah, apa mi, si, mi, mo, ta, govien Totos, wait a night on me Oh, na, 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 na,la Na, na, na na, na na, 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 na